Huerfanas, huérfanas, ya no aguanto sus cantes infritas Como todas las mujeres, yo quiero un novio que me quiera pellizcar Pero es verdad que yo a mi edad no tengo más que niñas que cuidar Eso sí, para mí todo en esta vida es chiquito Cuando yo quiero ya retorcerte en mi cuacito Yo nunca he perdido diamantes, yo ni una escolita de buquí Pero eso sí, para mí, miren cuántos huérfanos tengo yo Y es mismo, lo mismo todas las noches ¡Haz, huérfanita, atestos! Siempre lo mismo, uno no tiene derecho más bien a tener una pareja que está con alguien a solas ¿Qué dice usted? ¿Qué tal si en la noche va a lavarme la ropa? ¿Le parece bien? Sí, así son todos los hombres ¿Usted qué dice? Sí, así son todos los hombres ¡Ah, sí, sí! ¡Me escuchen! ¡Lávense, ven y ven y ven aquí muertos manitas! ¡Ah! ¡Eso es! cada vez yo les beso buscar bolitas cada vez nunca he tenido diamantes ni una esponjita de mí ah, huérfana, huérfana ay, Herodes, ¿dónde estás? arrasando María divisa 9, 6, 1, 5 5, 6, 1, 8 LA CANCER A VE IMPOT all the time not all the time